¿Las galletas marías son saludables? Bueno, déjame decirte algo muy claro que debes de saber de las galletas. Son las protagonistas de muchos de nuestros eventos. Y muchas veces las galletas marías las consumimos con el café, con la leche, con el té, con el chocolate caliente, inclusive con el atol, el champurrado y no menos importante, en los licuados. Déjame decirte que las galletas marías no tendrían por qué perjudicar tu salud si las comes de manera adecuada. Es decir, aprendes a respetar la porción recomendada por los científicos. Los científicos han sugerido que comerse 5 galletas marías es comerse una porción de cereal y obviamente esta te puede generar cierto grado de saciedad. Esto es porque te van a ofrecer solo 69 calorías, te van a ofrecer 1.3 gramos de fibra y te van a ofrecer 1.3 gramos de grasa. Y muy interesantemente te van a ofrecer 13.8 gramos de carbohidratos y 0.1 gramos de fibra. Además tienes que saber que las galletas marías, si las acompañas de elementos poco valiosos, sí te pueden meter en ciertos líos. Desafortunadamente muchos de nosotros las acompañamos de chocolate untado, las acompañamos de frutos secos, las acompañamos de cajeta, de mermelada, de miel, de lechera, inclusive de chantilly. Y de ser así estamos cometiendo un error, porque ya el alimento como tal nos ofrece carbohidratos. Pero si yo le agrego estos elementos, estoy agregando más carbohidratos y ahora sí me puede subir mis niveles de glucosa. Lo más recomendable es que siempre respetes la porción que son 5 galletas marías que son exactamente lo mismo que comerse una porción de cereal. Y algo que debes de saber es que en su etiqueta tienen elementos importantes a resaltar como son la harina de trigo, el carabe de maíz de ata fructosa, la sal, los conservadores e inclusive el aceite vegetal. Y estos elementos a veces no son los ideales para nuestras dietas. Desafortunadamente el hecho de que tenga harina de trigo significa que tiene una harina refinada y que con mucha facilidad puede subir los niveles de glucosa. Es muy importante que sepas que si tenemos el azúcar alta, pues vamos a tener que liberar grandes cantidades de insulina y ahora van a haber picos de insulina. Y naturalmente pues estos carbohidratos van a ser absorbidos de manera muy rápida. Ahora, otro elemento que tienen que a mí también me pone, pues así como en alerta y por eso les digo que las coman con mucho sentido de responsabilidad, es el carabe de maíz de alta fructosa. Este, bueno, se ha demostrado que puede reducir la sensibilidad de la insulina, puede aumentar los niveles de colesterol malo, puede disminuir los niveles de colesterol bueno, e inclusive lo han asociado con problemas de estatosis hepática. Entonces, obvio, esto no es bueno porque es el acúmulo de grasa en el hígado y a nadie nos va a beneficiar. Yo lo que te puedo sugerir es que por favor no seas inocente, aprenda a comer todo, pero aprenda a comer las porciones y no es para menos la galleta maría. Aún siendo una galleta relativamente noble, que no tiene como muchos elementos aquí adicionados que te puedan disparar a nivel de glucosa, pues sí te sugeriría que respetes la porción y la porción como te sugiero una vez más son 5 galletas marías para que sean consideradas una porción de cereal. Así es que si a ti te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Merisa Tejeida y me siento muy bendecida de tu compañía. Cuídate y nos vemos en el siguiente video. Pues a todos, adiós.